Este mes arranca, bueno, cuando arranca nos celebramos el amor y la amistad Hablando también de Steffi Godoy, de tu esposa Que aparte es una historia de amor increíble Contémosle un poquito cómo fue, porque como así que a los 12 años O sea, yo a los 12 años no estaba pensado ni de enamorarse ni de nada, como así Yo conozco a Steffi desde que tengo 12 años y ella tenía 18 ¿Por tu papá o por otra vez en alguna producción? No, hacíamos, la primera franja infantil del canal RCN la hicimos juntos, que era Jack el despertador Yo me enamoro profundamente de Amarilla, que era Steffi Steffi era grande, tenía su novio, yo era un niño, 12 años Pero la diferencia son cuánto, porque 6 que 8, 8 Son 8 años, 7 casi 8 O sea, tú dices ya casi 20, más o menos Claro, claro Y ella se va para Londres, no sé qué, y yo quedo en una tusa Yo enamorado A los 12 años tu primera tusa A los 12 años, pregúntale a mi papá si algún día lo tienen por acá Y el man, el man, el man qué El man, psicólogo, pues en el colegio y toda la vaina Y yo me la encuentro después grabando Manolimpia Y yo siempre le dije, usted es un bombón ¿Tú le decías? Sí, y yo era así, basto, usted es una delicia, me parece un bombón Ay, Mariel, no me jodas Porque además yo era un niño, 18, ella tenía, ella era grande Hasta que un día me la encuentro en un aeropuerto y le digo Te voy a invitar a salir No tenía novio Yes Y yo tampoco Yes Y la invité a salir y desde ese día fuimos armando récords, me acuerdo mucho Ay, pero ¿y cuántos años tenías? Ay, yo ya tenía 24 años Ok 25, bueno, 24 y ella tenía, no me acuerdo 31, 30, 31 Y desde ahí no nos separamos, a los tres meses me voy a ir con ella Porque ella me dice, yo no quiero una cosa pues de un chiquitín Y yo a los tres meses me voy a ir con ella, saco mis calzoncillos, mis medias y mis zapatos Y los pongo en una cajita de tela en el apartamento de ella Dejo todo en mi casa, yo voy a ir con mis papás Y a los seis meses, a las ocho de la mañana, con un gran mañanero Vibra Lo pusiste a vibrar Me dice, si hoy estamos, vamos a ser papás Y yo le digo, hágale y a los seis meses quedamos embarazados de Valentín Pero un momento, embarájenme a la espacio Porque eso no fue como tan de que yo saco mis cosas a la iniciativa Porque tengo entendido también que fue Como que ella también le dio su sentencia Como que bueno, usted llega aquí los viernes Y se va a los domingos Y que la recochita que dijo, pues navidad A ti le pasaba una vaina muy loca Pues yo vivía toda la semana casi Ya empecé a vivir casi toda la semana en la casa de ella Pero los viernes era amor, idilio, pasión Y los domingos me empezaba a echar Porque le daba como cargo de conciencia Yo no sé, era como no Yo quedaba con este niño Yo quedaba con este niño Vete por favor para tu casa Y yo era como El hogar de este niño por favor Por favor Hasta que un día yo me mamé y dije No, yo me vengo para acá Y me le arribo y lo que sea Pero yo no me Y llevamos ya ocho años Claro Eso llevamos Y ya tenemos a Valentín y a Ramón Y ha sido una historia muy linda Con todos sus altivados Con todos sus problemas Con todas sus vainas Pero Pero haciendo familia Yo estoy contento A mí me encanta Pero aparte yo siento que Valentín Que creo que es tu hijo mayor Si no estoy mal Valentín Así como que casi casi Terminó siendo el anillo de matrimonio Porque hasta no se habían casado ni nada No, pongale cuidado Y están demasiado Es que le dices como Bueno, casémonos Ponle cuidado Yo a los dos meses Era diciembre Y me invitan a pasar Navidad Con los papás Y con el hermano de Tefi O sea, suegros y cuñado Sí Y yo dije A mí esta gente va a pensar Que yo estoy loco Pero yo ya me quería casar con Tefi Entonces yo cojo a mi concuñada Y le digo Ana, ¿a ti te parece bien este anillo? Y tenía unas fotos de unos anillos ¿Cómo así? Y yo sí Pero pari No, yo me voy a casar con Estefanía Ok, bueno, este anillo Tan, no sé qué Llegamos de allá Y yo le pido la mano A mi suegra A mi suegro A mi cuñado Le mando flores a mi suegra Y yo creo que ellos decían Esto está como muy rápido Y este man es muy chiquito Y después que es que Queda embarazada Y yo digo Ah, tremendo Y yo Antes de todo De todo Yo ya tenía pensado Y yo le dije a mi mamá Le dije Si Estefanía me parablas Yo me caso con ella Y la hago abuela Ay, Bariel Le dije Se lo juro No es mentira Y ahí está ¿Cómo hacen para alimentar Esa relación cada día Y echarle? Porque yo creo que Eso es como todo Lo que tenés en tu casa De alimentar Para las que nos están escuchando También ¿Cuáles son esos tipsitos O crees dirías Un poco para alimentar ese amor? Yo pienso que El día del amor y la amistad Es cada día Y esto es un cliché Pero es en serio Y es con las pequeñas cosas Levántese de buen genio No se levante de rabón Acuéstese de buen genio De un besito de buenas noches Por más que esté peleando Váyetele un besito Nadie tiene comprado esto Sea amable con su pareja Sea respetuoso Téngale admiración a su pareja La admiración es maravillosa Y sobre todo Yo pienso que es un tema de Estar con alguien Es una elección No es una obligación Pueden haber anillos Pueden haber hijos Pueden haber de todo Negocios Pero es una decisión de vida Si yo todos los días Me levanto Y decido estar al lado De esa persona Pues es esa elección Y esta vida es solo una También Si está embalado Por ahí con alguien Y se siente muy mal También Hay que solucionar eso Porque esto es muy corto Y para pasarla mal No Hay que pasarla bien En pareja Y nunca dejar de ser uno Yo nunca he dejado De ser Bariel Ni Tefi De ser Tefi El tema también De la diferencia de edades ¿Afecta en algún momento El tema? Si uno quiere que afecte Mi esposa es un bombón Tiene 41 años Y es una maravilla Pues a mí me gustan Siempre me gustaron grandes Yo pienso que eso no afecta tanto Siempre y cuando Uno tenga las cosas claras Y uno sepa Qué es lo que ocurre Con el tema de las edades Y los momentos de cada persona Pero Pues al comienzo sí Pues da miedo Y no sé qué Mis amigos también Está grande En este momento Se los juro que Ni pensamos en esa vuelta De pronto más adelante Cuando estemos más cuchos Pero Ahorita no Ahorita está Muy bien Además es madurita Ya sabe lo que le gusta Ya sabe Ya vivió papá Mari para ir también Hablando también en este especial De amor y amistad ¿Qué consejo también le das A las parejas Para que tengan siempre Vibrando ese corazón A mí Miren lo primero es que Este día de amor y amistad Usted no va a dar regalos Usted va a dar la boleta Del rey de la montaña Y la va a invitar A echar crispetas Ese es el regalito Y ahí colabora con el cine Y va y quedan bien La pasan rico Y salen A hacer el amor Bueno Y ese consejo La sinceridad Sean sinceros con el amor No No digan Las cosas Porque sí Las cosas hay que Y todos los días No espera que sea El día de amor y amistad Entonces Hace todas las embarradas Antes del día de amor y amistad Llega con flores Chocolates Con cena No El día de amor y amistad Es todos los días Y Y que ella sienta Que el día de amor y amistad O él sienta Que el día de amor y amistad Es esa recopilación De todos esos días Que usted ha hecho Por ella O por él Entonces Ese es como mi consejo Amense Amense de verdad No por decirlo Te amo Y salen de la casa Torra No Mírenla Te amo Porque si uno ama Uno ama Que el día de amor y amistad